bueno sean todos bienvenidos aquí a este canal este es un nuevo vídeo y vamos a hacer una comparativa y más que todo ahora sería interesante comparar la velocidad 4g versus 4.5g ahora en cuarentena es bastante divertido hacer este experimento dado de que muchas personas pues están utilizando la conectividad a internet y por ende por consecuencia pues las operadoras proveedoras de este servicio pues estarían saturadas lo cual sería un reto y mirar pues más que todo el objetivo de este vídeo no es mirar cuál marca de celulares la más competente sino más bien cómo se desenvuelve la operadora en cuanto a su servicio de datos en cuanto actualmente al servicio de datos de ambos dispositivos pues en el galaxy note 10 tenemos la conectividad 4.5g yo sé de que el galaxy note 10 es 5g pero el 4.5g es el máximo de la red claro en colombia y acá en cuanto al lleno de 2019 tenemos el 4g el máximo de la sincar como tal de la línea como tal que tiene esta conectividad en este dispositivo todos sabemos que obviamente pues el lleno de 2019 no es de conectividad 5g y si de pronto tuve algún error alguien me puede corregir ahí en la caja de comentarios así de que vamos de una a la prueba espero se diviertan conmigo esto es algo emocionante mirar cómo se desenvuelve el operador claro en ambos dispositivos son operadores claro acá en colombia y por ende pues sería muy divertido ver cómo se desenvuelve claro en un dispositivo 4g y también en un dispositivo 5g vamos a descargar la misma aplicación y vamos a hacer diferentes pruebas para que ustedes puedan sacar sus conclusiones entonces vamos allá ok aquí en la actualidad pues vamos a descargar su way source y aquí en este en ambos dispositivos pues vamos a probar la velocidad de descarga así de que por favor espero estén atentos a todos los detalles vamos a quitarle la notificación a esto para que no vayan a pensar de que tengo conectividad a wifi como pueden ver pues ambos están en conectividad de la red móvil y vemos de que está más acelerado acá en obviamente pues en el lleno de 2019 esto no tiene nada que ver con marcas repito de dispositivos de que de pronto uno sea más rápido que el otro sino que precisamente cómo se desenvuelve el mismo operador en cuanto al servicio móvil en sus servicios de datos ahora en cuarentena ambos son claro y obviamente pues tienen un paquete de datos pues obviamente pues el servicio sería el mismo pero estaríamos viendo cuál es la prioridad en el confinamiento para que ustedes vayan sabiendo cómo es este asunto de la saturación de la conectividad este experimento pues serviría de mucho para varios de ustedes que están allá en sus casas utilizando quizás de pronto un operador de red y precisamente pues necesitan saber cómo se desenvuelve en el asunto de la saturación de conectividad vemos que en el lleno de 2019 pues está terminando la descarga mucho más rápido y esto no se trata de pronto de velocidad de dispositivos sino más que todo la prioridad del operador en cuanto a la conectividad podemos apreciar que en el dispositivo Samsung Galaxy Note 10 está activa la conectividad 4.5G y acá vemos de que el máximo de este es el 4G cierto entonces por ende pues no sé de pronto puede influir bastante el tipo de plan que tenga la sincar pues hay muchos factores que pueden influir así que en las conclusiones pues está a convenir de cada uno de ustedes ya vamos por el 64% de el lleno de 2019 mientras que el Galaxy Note 10 tiene obviamente pues un 11% entonces vamos a esperar cómo transcurre esto bueno de pronto quizás para aclarar dudas no se trata de pronto de que este plan esté saturado el plan de datos del 4.5G sino que más que todo ahora en cuarentena sé de que los servicios pues priorizarán algunos dispositivos y de pronto pues la configuración de conexión también afectará entonces esto es algo de pronto algún protocolo interno del operador de servicio y pues vemos de que acá en el lleno de 2019 está terminando mucho más rápido pero no es porque sea Huawei el dispositivo que el uno sea superior al otro no porque en algunos casos pues puede ser al revés puede ser Samsung primero y pues ya estamos viendo de que el Samsung está todavía en 18% mientras que el lleno de 2019 terminó la descarga entonces pues aquí vamos a esperar a que el Samsung pues termine pues me imagino de que ya no utilizando la conexión esta se debe de acelerar y Bueno queridos amigos Ya han transcurrido los 10 minutos Y obviamente ya por fin está instalando En nuestro dispositivo El juego de Subway Surf Bueno amigos Vamos a dejar este experimento por el día de hoy Sé de que quedaron algunas cosas inconclusas Ahí que en otra ocasión Espero que la podamos definir Si te ha gustado este video pues quiero que Le des me gusta, pulgar arriba No sé, todo lo que puedas hacer Con este video para que pueda llegar a muchas más Personas, compartirlo, ya es decisión tuya También suscribirte a este canal Si no lo estás, publicamos noticias Actualizaciones todos los días, hacemos directo Más seguido aclarando dudas Acerca de las actualizaciones, de la marca que tú desees No importa si tú entras al chat y encuentras Preguntas acerca de Huawei Puedes lanzar tu pregunta de otra marca Que yo te la estaré respondiendo Con toda la actitud positiva del mundo Espero que tengas un día lleno de bendiciones Y nos vemos en un próximo video Así de que seguimos ahí conectados con la tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!